Complejo Turístico Las Minitas de Quilambé Te ofrece para este verano un ambiente campestre y de montaña Además, servicio de restaurante, bar, habañas, oficinas, hotel, billar, cabalgatas, senderismo y mucho más Para que disfrutes en Semana Santa Contamos con diferentes paquetes turísticos Visítanos y vive tu experiencia Contáctanos a los teléfonos 8725-9227, 8223-9805 En Palma de la Marañosa, 6 kilómetros hacia La Pita, Willy, Ginotega Complejo Turístico Las Minitas de Quilambé